Ahora el Roque Santa Cruz es más chachi que ella. ¿Tengo el flequillo bien, mona, o está...? No, está mal, pero no importa, no te voy a mirar a vos. ¿Por qué decía así? Qué envidiosa que sos. ¿Tenía alguna duda? Pero yo soy más de más cerca de su lugar de Puerto Rico que vos de acá que vivís en el culo del mundo, mona. No lo vas a negar, mona. ¿Ves cómo son las argentinas? ¿Todos tocan esto o tocan, mona? Ricky, dime que me quieres. Derminala, mona. Ay, bueno, ya voy. Es que me hace pasar me cuercan todos, mona. Y yo que me puse push-up hoy, mirá cómo estoy. No le puedes hacer nada. Ahí viene el teléfono, ahí viene. Me da miedo, no vamos a corrernos. ¡Nicky! ¡Llévame a Puerto Rico con vos! Vámonos, ya. ¡Dios, me lo pido! ¿A qué hora? ¡Tiene el pasaporte! ¡Tiene todo mi vida ya! ¡Ya, chicos!